Es raro ver a una persona así, pero existe este trastorno. A esto se le denomina dermatoeliosis. Y básicamente es el envejecimiento de la piel de un solo lado normalmente, como ves, ocasionado por los rayos ultravioletas del sol. Esto puede deberse a que una persona, por ejemplo, se expone de un solo lado, ya sea que se expuso mucho tiempo, por años. Entonces, imagínate, le gusta dormir de un solo lado, vive cerca a la playa y siempre se acostaba del mismo lado. Bueno, pues, esto puede pasar. Esto es un envejecimiento normal y este es un fotoenvejecimiento, es decir, el envejecimiento de la piel producto de los rayos ultravioleta. También se puede dar, por ejemplo, en personas que manejen. Hay personas que al manejar, como siempre estás de un solo lado, pues, el sol le cae normalmente a un solo lado de la piel. Entonces, esto también se da por estos motivos. Este fotoenvejecimiento, como vuelvo y repito, es caracterizado porque es de forma unilateral, es decir, solamente en un lado del rostro.